En Colombia tiene control. Haremos un recorrido por las regiones de Colombia promoviendo la lucha contra la corrupción que le roba a la salud y educación billonarios recursos. Además, hablaremos de un grupo de veedores ciudadanos que vigilará en Bogotá programas para víctimas de la violencia. Acoger esos bandidos que nos están quitando la plata de la salud, de la educación. Colombia tiene control. Lunes 9pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.